Se han modificado algunas cositas que no son graves para nada en absoluto y vamos a trabajar con los chicos. Además se ha formado una especie de, no digo triunvirata, ya somos como cuatro los que trabajamos. Y el club, considerando muchas cosas, sobre todo la edad mía y los pasajes nocturnos del invierno, etc., etc., ha decidido que yo haga de coordinador general del fútbol. ¿Quiénes lo acompañan? Néstor Vega, Toto Gennarini y Fabián Luna. Ahora en esta oportunidad se suma también. Hay que ver si cada cual en su metier, pero bueno, fundamentalmente, el responsable soy yo, no cabe ninguna duda. Pero con la ayuda de estos chicos que son realmente, como te diría, fieles y por lo menos fieles a lo que uno... Es difícil y consolidar tres, cuatro personas que piensen más o menos igual de este maravilloso deporte que todos saben. El tema central es así, vamos a trabajar con los chicos, puede haber alguna incorporación de algún pibe que tenga... que quiera venir, el caso del pibe Julián Peña, que el chico jugó en ferro, va seguramente a jugar para nosotros este año. Y después la sumatoria de algunos veteranos y los... Y por supuesto la subida de algunos pibes que lo necesitan. Barrio es un club que tiene suma paciencia, si bien piensan los resultados. Yo creo que nuestro fútbol está pasando... Es triste decirlo, está pasando por un momento bastante, bastante, bastante feo, ¿no? La prueba está con estos chicos de Huracán que jugaron en... Creo que nosotros no podemos competir a ese nivel, no estamos preparados. A lo mejor lo hicieron con la mejor intención, jugaron con los chicos suyos. Es decir, y la diversificación de torneos que hay por ahí, tientan. Yo sé que tientan, pero bueno, hay que tener jugadores y lamento decir que no están los jugadores. ¿Con quién juegan el primer partido? Bueno, nos tocó con Atlético. Ayer estuve mirando el Atlético, Tranquilaco y Somos Local. Y este fin de semana vamos a hacer un ida y vuelta a Saliqueló. Que ni hubiera montado un equipazo. Dice, bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Ida y vuelta, primero vamos a ir allá. Y el otro domingo ya empieza la temporada.